El 18 de julio Fundo el quinto regimiento Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con la histérica Con el campesino Con galán y con modesto Con el comandante Carlos No hay milicia, no con miedo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con los cuatro batallones Que a Madrid están defendiendo Se van lo mejor de España La flor más roja del pueblo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con el quinto, quinto, quinto Con el quinto regimiento Madre, yo me voy al frente Para las líneas de fuego Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo El 18 de julio En el patio de un convento El pueblo madrileño Fundó el quinto regimiento Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con lister y campesino Con galán Y con modesto Con el comandante Carlos No hay milicia No, con miedo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo